Se tendría que escuchar un poquito mejor ahora, a ver. Yo manejo objetivos diarios dentro de mi jornada de training. Yo tengo mi objetivo diario, target, a buscar monetario que cuando lo alcance, se cierran mis pantallas. ¿Se escucha algo, gente? Si en el caso contrario y salgo por gestión de riesgo y capital, es decir, por estos los, se apagan mis pantallas. Un poco mejor. Vale, perfecto. ¿Dónde yo me voy a mover? Cualquiera que sea los dos escenarios que se dan, posterior a eso yo cierro. Y busco entonces objetivos diarios. También tengo objetivos semanales y estos los semanales. Es que habla muy flojito. Bueno, voy avanzando. Voy a hacer una cosa. Voy a ir avanzando y voy a ir comentando lo que dice la chica. Está dando consejos. Es malacucha la chica. No sé qué es malacucha. Comenzó la volatilidad, comenzó el volumen, comenzó todo el miércoles cuando pueda... A ver, yo quiero ver los análisis que hace. Vale, a ver. Bueno, a ver. Quiero ver... Bueno, cambio de vídeo. Vamos a ver otro stream porque poquito hemos podido ver. Así que vamos a ver otro stream. También te hace especulando con petroleras. Preparando mi semana de trading. Pulva que mi índice es volatilidad. Se terminó. Vamos a ver más directos. En directo. Vamos a ver operativa en directo. Así opera esta crisis. Crisis ruso-Ucrania. Mis respuestas. Del saber cómo... Primer entrenamiento de divisas. Golden Ticket. Bueno, 2021. Vamos a ver este. Venga, va. Que parece que hay un poquito más de análisis. Vamos allí. Vale. Maracucha dice que es de Maracaibo, Venezuela. Vale, pues mira. Ahora me entero. Claro, es que es difícil saber... Puso a materializar en dinero real la habilidad que ya había construido. Así que fue un proceso, Bella. No fue una cosa de que salté, hice trading y a los tres meses harás rentable. No. Y me siente... No cuando fundear en los distintos brokers. Opera en Market Scope. El problema te lo colocan es... No es MetaTrader. ...de validar las cuentas que a lo mejor te dicen, no, porque tus documentos son venezolanos, que su educación no son bancos para nosotros de posicionar correctamente las operaciones, sea que estén operando en un minuto o estén operando en cinco minutos, radares en vivo. Eso pasa... Una allí, si no te puedo revelar, que me indica los mejores momentos para entrar... Bueno, así un poquito por encima, ¿eh? Acción del precio de toda la vida, acción del precio con chartismo, líneas de tendencia, soporte, resistencias, altos, bajos, aprovechando la volatilidad. O sea, un poquito, un poquito... Bueno, lo que siempre... Lo que siempre se ha operado. Y no significa ni que sea ni bueno ni malo. O sea, es lo que a cada uno le funcione. Dice... Esto es un downgrade de libro, Paul. Estás avisado. No sé qué es un downgrade. No sé qué es un downgrade. ¿De qué estáis hablando? Cosas que no me entero. Bueno, buen canal. Tiene buena pinta. Es una chica, bueno, pues que explica sus operaciones, supera tema en vivo. Tiene sus cursos. Tiene... Es un canal bastante grande. Da buenos consejos por lo que he podido escuchar. Oye, ¿por qué no? Like y un comentario. Y vamos a poner un gracias. ¿Por qué no? Y, oye, buen canal. Poquito más que decir. Acción del precio para aquellos que os gusten. Yo creo que puede ser un buen canal. No lo he revisado muy a fondo. Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Oye, 88.000 suscriptores. Tiene operativa en directo. Tiene consejos. Tiene live. Tiene listas de reproducción. A ver qué tiene por aquí por la comunidad. Entrevistas. Bueno, me gusta. Es un canal bastante... Puede estar bastante entretenido. Bueno, vamos a ver otro que me estáis pasando que es Trading Fanatic. Vamos a ver Trading Fanatic. Trading Fanatic. Vamos a ver Trading Fanatic. Vamos allá. Trading Fanatic. Aquí está. Vamos a verlo. Venga, vamos allá. Esto es un canal con 81.500 suscriptores. También es un buen canal. Bastante grande. Hay que decirlo. Vamos a ver la información que tiene este canal. Vamos a traducirlo. Oye, realmente me alegro de tenerte en esta página. Venido a Trading Fanatic. Mi nombre es Ilia Sipkov. Tiene nombre del Este, de Europa. Y soy comerciante diario de Forex. Inversionista y empresario de acciones y criptomonedas. He estado operando en el día durante cuatro años. Y se ha convertido en una parte más grande de mis ingresos. El viaje es extremadamente duro. Todo comienza con el dominio del análisis técnico. Solo para que luego transferirlo a la lucha contra los problemas de psicología comercial. Cree este canal de YouTube porque tengo la misión de ayudar a las personas que aspiran a ser financieramente independientes. Vale, 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 vale. No me describe muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a quitar la traducción. Dejadme que quite. Vamos a ver los listas de reproducción. Vamos a ver qué tiene por listas de reproducción. Flow with the market Tuesday. Shorts. Introducción. Trades breakdown. Trading psychology. Creative trading plan. Educacional. Tiene buena pinta. Vamos a ver esta lista de reproducción. Educacional. How to improve to trade and using Asian range. Forex trading rutina. Moving stop loss to break even. Who do you currently trade supreme demand zone. Vale, de momento tenemos. Trabaja sesiones. Trabaja zona de ofertas y demanda. Trabaja correlaciones de mercado. Patrones de velas. Parece que trabaja también patrones de velas. How to avoid false breakouts and high probability entries. Falsos rompimientos. Cómo entender la estructura de mercado. When to take profits. How to identify the trade market structure. Vale, la estructura de mercado. Muy bien. How to trade pullbacks. The best entry strategy. How to market structure. Bueno, tiene un curso bastante bonito. Cómo usar Fibonacci. How to draw trend lines correctly. Cómo utilizar las líneas de tendencia correctamente. Bueno, parece de momento acción del precio. No hace uso de indicadores. Vamos a ver qué tiene por los directos. Tiene un directo que ha emitido hace 11 horas. Flow with the Market West. A ver. Hace 11 horas. A ver este live. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver el live. Este sí que lo escucháis, ¿no? Este sí que se escucha, ¿no? Es que la otra chica habla muy flojito. Vamos a ver qué comenta. Está en el índice del dólar. Está en el índice del dólar. Chopping around. Y, again, as previously mentioned in the previous outlook and setups as well. We had the reversal here. Well, not a reversal. The powerly just aligned bullish right there. Pushes. Pulls back. High low formation. And then we spend... I usually hate it when it happens like this. When we spend a very long time inside this range. And we don't really go for any... Here. There was a long here. But, again, you see it failed to break the high on two attempts. Which, at the end of the day, ends up breaking down. And then we had a short from here. Short from there. But it reached like a 3R. And then we went break even. And then it had break even. Then there was a speech around that time. It was also very late. Then it would have hit TP. But still, it failed to take out the low. And what happens overnight... Is that it would create a trend change. So, according to me, this was the last lower high. It was broken right there. Then we ask immediately the question. Okay. What is the higher low? Sure. I'm going to say that this is a break. This is the higher low. Currently, on the 4H, we have this. This range. And we're tapping them out 50% right now. So, can we have a long trade on EURJPY coming very soon? Probably. Right. Definitely. I'm just currently waiting for the market to come below 50% on the 4H. Right. Or just shift the 15-minute time frame to bullish. Because right now, if you... And again, you can see. So, those are kind of my outcomes. We still haven't pushed to the downside. And in fact, yesterday, there was a beautiful long trade. That my community capitalized on. So, if I just jump on the 15-minute... The long... Ah, vale. A ver, está como analizando lo que ha ocurrido. Vale, está analizando lo que ha ocurrido. A ver. Dejarme ver. Porque esto es de hoy. Esto es de esta mañana. Sí, sí. Esto es de esta mañana. If you're in this way, then, very good. Right? But if you then just enter aggressively from those zones, that's pretty good as well. Right? I'm an intraday trader. So, I always trade with the 15-minute in alignment with the 4H. Right? Very, very, very simple. So, yeah. This is my view on GJ right now. I don't like it. Because again, GU is... Yeah. Well, GU is bearish right now. And this one is bullish. But this one can also go bearish. Why? Because if this is the last hour low, right? We can easily break this one on GJ and then shift bearish and then start going short with the overall intentions of the pound. Right? So, let's see. Right? According to me, the JPYs, all of them are a little bit 50-50. So, I'm going to be very careful trading them. Okay? But this is currently how I look into it. I'm not touching it. I'm not going to be taking a short right now on GJ especially. Because it's bullish on the Flawali. And it's tapping into Flawali demand. Right? So, unlike, for example, UJ that is bearish. And it's probably going to give us a short that it's bearish on the Flawali and bearish everywhere. GJ is not. So, it's not a high probability short to be taken. Next on the list is gold. Quickly to check the chat. I'm here for the indices. Okay, Deandre, we're going to be going. Well, parece que analiza el mercado. Vamos a ver si lo analiza a diario. Dejadme ver una cosa. Hace 7 días, hace 11 horas. Tiene poquitos directos. Vamos a ver los vídeos que tiene. Willy Outlet Setup hace 3 días, hace 10, 2 semanas, 2 semanas. Bueno, parece un poquito que va analizando el mercado quizá una o dos veces por semana. Y, bueno, operaciones que pueden darse en intradía, ¿no? Ya lo dice él en la descripción. Operaciones intradía. Vale, parece que utiliza una especie de Smart Money oferta y demanda, ¿no? Especie, estructura de mercado, oferta y demanda. Quizá un poquito, parece un poquito más simplificado, ¿no? De lo que estamos quizá acostumbrados. Bastante bien, bastante bien. Canal bastante interesante. Puede estar bastante bien. Tenemos directos, tenemos lista. Vamos a ver qué tenemos en la comunidad. Tenemos más vídeos. Bueno, parece un canal bastante interesante. Oye, ¿por qué no? Puede estar bastante bien. Puede ser candidato a que lo estudiemos un día un poquito más en profundidad. Vamos a ver más canales, chicos. Tengo también por aquí Caos Trading. Me dijisteis que pasáramos a verlo. Caos Trading. Caos Trading Club. Doy por hecho que es este. Vamos a verlo. Un canal con 911 suscriptores. A ver, chicos, ¿qué me estáis pasando aquí? ¿Qué me estáis pasando? Información. 23 de febrero de 2022. Tiene un año. Vamos a ver las listas de reproducción. No hay listas de reproducción. Vamos a ver vídeos en directo. Zonas clave de criptomonedas. Bueno, parece que principalmente... Sí, no. Parece no. Oficialmente... Ese no me mola a mí. Lo conozco, dice Chaito. Es uno de los que me habéis pasado. Y oficialmente trabaja criptos. Criptos, criptos. En directo. Vídeos. Inicio. Vamos a ver un directo. Ya que me lo habéis pasado hace cuatro días. Vamos a ver un directo. Echarle un vistazo. Canal con muy poquitos suscriptores. Sin listas de reproducción. No hay cursos. Quizás son análisis en directo. Vamos a echar un vistazo. Y de criptomonedas. Uy, qué fuerte está esto. ¿Pero esto qué es? ¿Pero está analizando con esto, con la música? Ah, esto es Elliot. Ah, bueno. Pero esto es el dólar yen. Y el euro dólar. Oye, me ha hecho un lío, ¿eh? Oye, zonas clave. Criptomonedas, BTC, Ethereum, Bitcoin, ADA. Me ha hecho el lío, ¿eh? Y me está analizando Forex. Me ha hecho el lío, ¿eh? Me ha hecho... Pasamos a ver el dólar australiano, dólar estadounidense. Con todavía manteniendo una estructura de onda corta Por eso es que estamos dentro del nivel de 05 Seccionando a esto todavía A ver, no habría más caras en vivo Entonces buscaríamos gente que ha cogido Con el mismo valor en esta zona Para dar continuación A ver, no voy a tirar un poquito para adelante Bueno, ahora parece que sí que le endiña A las criptos, ¿no? Bueno, canal que utiliza ondas de Elliot Pero... Déjame ver un poquito Bueno A mí, francamente Si utiliza Elliot Me gustaría ver... Todo el análisis macro Porque únicamente veo... O sea, veo conteos a partir del último movimiento No los veo anteriormente Aquí sí, mira Aquí ya hay un conteo con un patrón armónico Incluso Key area Así que hay una especie de conteo Pero bueno Pequeño conteo Fibo Patrones armónicos Esto es el oro Parece que tiene un canal de Discord En donde pasa sus... Sus análisis Vale Bueno Bueno, poquito más que decir Así echando un vistazo A los canales Pues prácticamente Todo lo que tiene son Vídeos de análisis Oye, pues para aquellos que le guste Este canal Me lo habéis pasado Yo creo que le falta mucho por Por crecer Para empezar a valorar Oye, vamos a echarle un vistazo Al final los canales Cuando son buenos La gente los comparte Y habla de ellos O sea que al final Un canal cuando es bueno Crece por sí solo Bueno Vamos a ver más canales Que me habéis dicho, chicos Alfa Pro Alfa Pro Vamos a ver Alfa Pro Alfa Pro Hoy toca canales random Alfa Pro Academy Creo que es este Ah, sí Sí, este yo sí que lo sigo Este sí que lo sigo Bastante bueno este canal Bastante bueno Alfa Pro con 26.800 Suscriptores Ya empieza a ser un canal Bastante medianito Bastante bien Dado de alta en abril del 2020 Lleva ya pues Prácticamente tres años Pronto hará tres años Que tiene el canal Tiene Telegram Que ya lo vimos el otro día También entré Y canal con programa gratuito De dos clases grabadas Y dos clases en vivo semanales Para acelerar tu proceso Hacia obtenerse rentable Y obtener tu cuenta de fondeo Bueno, muy bien Veo que tiene directos Smart Money en vivo Hace cinco días Vamos a dar un vistazo Este es muy bueno Yo lo sigo en Telegram Y lo hace muy bien Alfa Pro Así que Yo ya de antemano Os digo que Está dentro de mis recomendados Con liquidez Y otra cosa Algún detallito importante Más Operar en directo también Muy bien Por la liquidez retail Que tenés justo encima Me gustó esa Me gustó esa Me gustó esa Excelente 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 Acá es lo que yo siempre les digo De podemos estar equivocados en la dirección Pero si nosotros planteamos bien un trade Entonces Acá tengo buena probabilidad Acá tengo buena probabilidad de comprar realmente en este nivel de acá Si me baso en todos los conceptos que yo veo Tengo buena probabilidad acá El tío se tira hora y media Analizando mercado Un valiente Sí señor Horita y media Voy avanzando chicos Balance del precio Desbalance Mitigación Reacción O expansión Porque si no hay liquidez Sos la liquidez Esa frase Ténganla siempre en cuenta Entonces Si yo acá tengo que el precio Sacó liquidez Quebró estructura De forma fuerte Quebró estructura De forma fuerte Tengo acá Formación de liquidez ¿Por qué? ¿Por qué liquidez Juani? Porque tengo un precio Que simula ser Que va a caer Entonces ¿Qué hace el precio? Dice bueno Muchos Van a estar buscando Esta zona Para vender ¿Sí? Entonces el precio ¿Qué hace? Sube Para simular Bajar Y ahí ¿Qué hace? Todos están vendiendo Fíjense esta confirmación ¿Bien? Entonces Entonces ¿Qué es lo que yo ¿Qué es lo que yo Muchas veces Les digo Sobre todo A los de alfa Los alfa elite Que está bien? Yo tengo Yo tengo Acá un minuto Este order block ¿Sí? Pero no me cuesta nada Fijarme a mí En tres minutos Si tengo algún Imbalance Como por ejemplo Este Esta acá A mí no me cuesta nada ¿Por qué? Porque muchas veces Me ha pasado Que por tener Un pip de diferencia No me entra a la entrada Entonces automáticamente Ni bien veo esto ¿Cuál pasa a ser mi zona? Esta ¿Queda sin mitigar eso Un minuto? Sí Pero lo puedo ir a mitigar En la entrada Entonces mi entrada ¿Dónde es? Acá Esta es mi entrada Oye Muy buen tip de trading este Muy bueno Muy bueno Muy bueno chicos Muy buen tip ¿Sí? Si yo tengo Cinco pips ¿Cuánto le pongo? Seis Por las dudas ¿Mi TP ¿A dónde? Por lo menos Por lo menos A buscar el mínimo ¿Sí? Recuerden algo Recuerden algo Que les dije A ver si lo podemos ver En 15 segundos Para que se vea mejor O sea 15 segundos Tío Balance Desbalance Mitigación Expansión Bien Buen tip Entonces El balance Puede estar así 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 ¿Bien? Lo importante es que haya Una acumulación de órdenes ¿Sí? Donde el precio no No hace un desbalance Entonces esto Es acumulación de órdenes ¿Sí? Balance Pum Desbalance ¿Bien? Entonces Buen tip Buen tip Buen tip Buen tip de trading Vamos a ver Sí señor Y de qué forma Lo hace Por esa lógica Se cumplen temporidades Tan pequeñas Eh Eh Sí 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 Se cumplen Temporidades tan pequeñas Lo que pasa Que tú lo que estás viendo Aquí En una temporidad mayor En pequeñas Siempre ocurre otra cosa Ocurre algo Lo que estás viendo Pero Sí 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 Yo al final Soy de los que piensa Que el ¿Cómo se llama? El time frame Que tú estás operando Es el correcto O sea Es decir Como está haciendo él Si estará en un gráfico Ahora no alcanzo a verlo Pero de un minuto Y está buscando una operación A un bajo más En un gráfico de un minuto Está bien planteado Porque si este es el último alto Aquí hay liquidez Como le está explicando Y además hay una ineficiencia Por encima de esta liquidez Buen punto de entrada Buen objetivo Buen stop loss O sea Yo soy de los que piensa Que la temporidad Que tú estás viendo Esa es la correcta O sea Que bastante bien No, no A mí me gusta mucho Y necesita A que muchos quieran comprar Y primero saca A estos Obviamente A estos Los va a sacar ¿Sí? ¿Y qué pasa después? El precio cae ¿Sí? El precio cae Ah, pero no es en vivo ¿Por qué cae? O sea ¿Por qué cae? También A ver si alguno A ver si alguno Me puede Puede ver un poquito Más allá De cuál fue la razón De que cayera Aparte de construir Este balance Desbalance Mitigación Y expansión ¿Qué fue lo que hizo El precio de forma detallada? A ver si alguno ¿Por qué cae? Venga va Yo lo digo ¿Por qué cae? Porque ha tomado liquidez Es la gasolina Es la gasolina que mueve El precio Ha saltado el stop loss Y tienen liquidez Y una vez rompe El viejo bajo Pues perfectamente Puede retroceder Lo puede A ver Y no tiene que ver Con la estructura Quiero ir un poquito Más allá Y es con lo que Estamos hablando mucho Toma de liquidez Toma de liquidez A ver si acierto A ver Que igual No acierto A ver si la acierto La Vpater La Vpater No No es manipulación Venga chicos ¿Qué decís? Ok Va por ahí Va por ahí Ok Bueno Ahí va Muy bien ¿Por qué hay liquidez Por debajo? ¿Por qué hay liquidez Por debajo? Entonces Si se lleva la liquidez ¿Cuál tiene que ser El motor? ¿Cuál tiene que ser El motor? ¿Cuál es el objetivo Del precio? Venir a buscar Por lo menos La gasolina Chicos La gasolina A ver En todo el mercado En todo el mercado Hay liquidez Pero de hecho El motivo por el que Se mueve De esta forma tan rápida Es precisamente Porque toma Esa liquidez De estos altos Relativamente iguales Una vez la toma Saltan stop loss E inmediatamente Hay contrapartida O sea Siempre va a haber liquidez Aquí hay stop loss De compradores Lo mismo que ocurre Cuando rompe Hay ese retroceso Entonces Siempre hay liquidez En el mercado Prácticamente siempre Y en temporales De un minuto Hay mucha más liquidez Todavía Pero exactamente Lo ha dicho La vieja La viejave Liquidez externa Correcto Neutraliza la liquidez interna Y va hacia la liquidez externa Pero vamos Que sí Que es lo que Lo que he dicho ¿No? Es lo que he dicho Bueno Oye Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver más cositas De Alfa Pro Vamos a ver Listas de reproducción De Alfa Pro ¿Qué tiene por aquí? Smart Money Trading En español Tiene una lista De reproducción De 6 vídeos Coffee Trading Talk Entrevistas a traders Fondeados 3 vídeos Curso de fondeo FTMO Todo para tu challenge Tutorial en español 36 vídeos No te lo pierdas Aquí habla A saco De cuentas De De fondeo A saco Hablando de cuentas De fondeo Bueno Muy bien Muy bien Buena lista de reproducción Bien completita MyForestFones En español Tutorial de información Oh Vale O sea Tiene No te lo pierdas Tiene 36 vídeos De FTMO Una lista de FTMO Y una lista de MyForestFones No sé si son A los mismos vídeos Puede ser que sí Porque hay 36 y 36 Y ha creado dos listas Quizá Para posicionarlo Un poquito dentro de YouTube ¿No? Bidget Exchange And Copy Trading De futuros 5 vídeos Curso de fondeo Trading institucional En Forex 31 vídeos Oye ¿En serio tiene tantos vídeos? ¿O son los mismos? Son los mismos Son los mismos Los va metiendo En listas de reproducción Vale, vale Trading institucional De criptomonedas En futuros Curso completo De trading Criptomonedas En español Curso de trading institucional A ver, a ver, a ver Este, ¿qué tal? No más stop loss Cómo operan los bancos Cómo usar Fibonacci Qué son Y cómo usar los order blocks Cómo analizar gráficos Con las grandes manos Y cómo tomar entradas Sniper Bueno, seis vídeos Que tienen buena pinta Cubre bastante Cubre bastante El aspecto institucional Oye Vídeos de YouTube ¿Qué más quieres? Además son vídeos cortitos De 15 minutitos O sea que pueden estar bien Tutoriales Alpha Pro Y vídeos de psicotrading Bueno Canal bastante completito Bastante completito Bastantes vídeos Mi primer retiro fondeado Con First Class Forex Phones Mira, hace tres semanas La empresa de First Class Forex Phones Mi primer retiro fondeado En First Class O sea que Él ha retirado O sea Vimos hace poquito Un vídeo Donde vimos varios comentarios negativos Que por cierto Están pagando Vamos a verlo Una actualización Así Ahora tenemos Lo que viene siendo Al trading De diciembre Nos han Nosotros Nos llegó el retiro Es decir El 30 Lo aprobaron Y el 31 Nos llegó a deal Y después De deal Yo en este caso Me lo envié A lo que viene siendo Binance Para poder Después hacer el P2P Y retirarlo Hicimos Anteriormente Para poder ver Oye Muy bien Buen canal De Alpha Pro Que no se me olvide El like Like Vamos a poner el like Y comentario Que como ya sabéis No cuesta nada Ponerlo Bueno chavales Vamos a ver otro vídeo Alpha Pro Era el último que tenía Y no sé si aquí Me habéis pasado otro Billions Trade Vamos a ver Billions Trade Y con esto prácticamente Vamos a acabar El día de hoy Billions Trade Billions Trade Vamos allá Vamos a ver Billions Trade Vamos a ver este canal Billions Trade Un canal Con 4970 Suscriptores Canal pequeño Canal modesto Vamos a ver las listas Vamos a ver Primero la información Que tiene Todo lo relacionado Al training institucional Técnico y Smart Money Desarrollando la idea De un training limpio Con el mejor indicador De todos PAV Paciencia Y atención visual Oye Muy buena Me ha gustado mucho El mejor indicador De todos PAV Paciencia Y atención visual Muy buena Muy buena Muy buena Me ha gustado Me ha gustado El indicador PAV Esta me la noto La verdad Billions Like Like Ya por esta Vamos a ver las listas De reproducción Tiene un vídeo De liquidez Tiene entrevistas Shorts De Smart Money 23 vídeos De análisis De forex Con conceptos De Smart Money Transmisión En vivo De Youtube Pruebas De fondeo Psicología Del training Conceptos Básicos De Smart Money Operativa Intraining Institucional Bueno Vamos a ver Los directos Vamos a ver Algún directo Hace un día Clase en vivo De premercado Ah Clase en vivo Zonas de reacción Bueno Vamos a ver La clase en vivo Venga va Vamos a darle Un vistazo Bueno Utiliza un laptop Laptop Micro Y Café Y el zoom Muy importante Es el gratuito El que te deja La marca de agua A ver Lo del zoom Yo creo que se puede Pagar la cuota Se podría pagar Vamos a echarle Un vistazo Va Compartan El precio Pues está cayendo En un retroceso Es una zona De oferta Que está generada En ese punto Donde el precio Toma liquidez Y puede venir A Tuvimos un movimiento Que ha sacado Deberíamos Ya en mis zonas La verdad No esperaría Ventas ahí Que se den Pues chévere Pero yo Necesito ver Un movimiento Súper Súper Más claro Todavía De lo contrario No Listo Bueno Y para finalizar ¿Cuál es el último Manu? Colaborame con eso ¿Cuál sería el último Crack? Vamos a ver Cuál es el último Más pequeño Vamos a cuatro horas Y tendríamos Lógicamente Una zona Donde el precio Saca liquidez Tenemos un último Quibre también Aquí Un último Fiebre Hacia la baja Y tenemos Esta área Tendríamos Acá Este punto De aquí Ya este punto Fue activado Esto va a quedar Si este precio No rompe aquí Seguramente Va a quedar Invalidado El punto De traspaso Abajo Donde está aquí Un alto temporal Y nuestro bajo Ok Bueno Muchachos Espero Señor Señor Chicos Que tengan El pendiente Por favor No se vayan No se retiren Créanme Que la información Que le estamos Dando aquí Y Camila Les va a comentar Pues les va a servir Muchísimo Al que esté interesado La información Que se les da Es de calidad De trading Y lo vas a hacer Bueno Le vamos a dar Un like Buen análisis Lo que he podido Del dólar Yen Parecido Al que he hecho Yo Incluso Así que Le doy Mi like Mi comentario Y Que más Vamos a seguir Viendo El canal De Billions Trade Shorts Cómo identificar Correventa Cómo tomar Entradas Más efectivas Cómo analizar Manera de pro trading Cómo evitar errores Parece que tiene un canal de telegram Sí Tiene canal de telegram Vamos Vamos a Vamos a ver el canal de telegram A ver Vamos a verlo A ver A ver Un momentito Esto que es Que es Vídeo Enseñando el reloj A ver Clase A ver Clase en vivo Más clases Más clases Más clases 4 de enero Bueno Hace un mes Y no ha pasado ninguna operación Bueno Chicos Ya sabéis lo que yo pienso De los canales Que no pasan Que no pasan operaciones Bueno Un canal Un canal Un canal más No lo poquito que he visto Bueno pues Aquellos que os gusta Pues Adelante Ya sabéis lo que opino De los canales Que no pasan Ningún tipo de análisis Así que Con esto Chicos Los hemos ventilado Los canales Que me habéis ido Pasando Todos estos días Yo me los he ido apuntando Y los que me habéis pasado Ahora mismo En el chat Les hemos echado Un vistazo Yo de todos De todos El que más me gusta Es Alpha Pro Este es el que a mí Más me gusta Más lo sigo en Telegram Y paso operaciones Y además opera en vivo Así que Alpha Pro Me gusta el canal Le doy mi like Lo comparto Buen canal De Smart Money Tren institucional Con operativa Con análisis En su canal de Telegram Y operativa en directo Y con buen material Así que Tenemos un canal más Que podemos seguir Alpha Pro Chicos Para allí Ya lo podéis seguir Darle like Darle apoyo Si pasáis por ahí Por decir que venís de parte De Trading Forex TV Que reaccionamos a sus canales Y de todo lo que habéis Pasado Lo único que tiene Más chichilla Alpha Pro Es el que me ha gustado Así que chicos Gracias por estar aquí Como siempre Si estás viendo este vídeo En diferido Dale like Suscríbete Como siempre Y comenta aquí En el vídeo Por cierto Si queréis que veamos más canales Ponedlo aquí debajo En comentarios En el canal secundario De YouTube Si todavía no estás Ves y suscríbete Y mañana Más a la misma hora Ahora sí chicos Feliz Trading Besitos Chao Chao Chao